hola qué tal mi gente cómo le va sean bienvenidos a un nuevo capítulo el programa favorito de nuestra comunidad cómo le va cómo le va oye que entretenidos estamos a día miércoles con 21 grados soleado en la capital en las regiones esperemos que este es similar y porque no se me actualizaste esto ni siquiera era de nuestro hoy saludamos entonces nuestra nuestro querido chat chat por favor me va a tener que aguantar un poquito porque por lo visto tenía abierto otro chat de otra persona no entiendo nada no entiendo nada voy a intentar abrir esto porque necesito leer a mi chat aquí me estoy bien emergente y lo tiramos para el otro listo como esta vigente robosa esto es esto la rosita combina con el estudio dice la jay y cómo está error robar rafa spider se va fray bronix enrique r88 tenemos a torres fabián también lo dice hace tiempo que no me veía tiempo que no me veía querido amigo chico nelson costa y ruby tenemos también a joker rr rafa spider al guille como está guille paolo flowers hoy tenemos a tocar acá otra cosa saludamos a toda la gente también que está en nuestro chico tic tac vamos a abrir aquí también aquí estamos saludamos entonces toda la gente que se está conectando aquí en tic tac vamos a mantener aquí aquí abiertillo por supuesto oye hoy ando con lentes jajajaja hoy día me compré el lente le voy a decir que estos lentes son ray one no soy no soy no son de la otra son son cunetas no oye se supone que estos son ray one ahí dice se supone yo estoy estoy segura que no es que estos son del guille lo tenías mira gente estos lentes oye nos tengo caña por favor vamos a ponernos en claro que estos lentes no es porque tenga caña mire mis ojitos no tengo jena no pasa nada hoy día gente vamos a jugar un jueguito que requiere usar estos lentes así como nana como como entiende entiende eso dice que son legales yo digo que son falsos una vez me tocó trabajar en un retail y los chiquillos que estaban al lado porque estaba de de promotora era así en la marca de ropa de varón y al lado mío había una tienda o sea un puesto de estos lentes y era la temporada navideña entonces está ahí en el mall los cabros ahí éramos como todos nuevos estamos tenemos como entre 18 y 20 años eran unos pendejos entonces estos cabros como que andan de verdad y en una se les olvidó que estaban trabajando y como que se descuidaron y les robaron todos los lentes todos no saben cómo estuvieron sufriendo yo no sé qué habrá pasado a los cabros no sé si les habrá pagado el sueldo porque de verdad les robaron no sé cuántos lentes evaluaron no sé cuánto dinero así que un saludo para sus chiquillos que esto fue hace hace como 10 años hace como 10 años atrás más o menos lo recuerdo mucho lo recuerdo pero bueno esos recuerdos me traen esto este tipo de lentes yo soy de lentes que se compra por aliexpress o ebay alguna cosa así hoy saludamos entonces también activa yende mira cómo le va a yende en zeta eso se lo mató a la gente que se está uniendo aquí eso 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 año 2010 una cosa así yo saliendo del 2010 del colegio gente lentes pasados por los lentes pasados por los relojes de la tonka oye cacharon lo de la tonka para afuera los cabros dicen hola y 10 a mí aún no me pagan espérate a pagan los 5 el 5 pagan algunos les pagan el 5 como que dice rosita con caña a mí no me saludó tía cañuela porque tía cañuela me dice cañuela holy safe ahí te saludo como está no tengo caña amigo es que es aquí donde dijo cañuela si me imagino a las piernitas y así como no tengo cañuela tengo los meotutos oye a todo esto gente les tengo que contar algo antes de comenzar con todo lo que tenemos que hablar hoy día en el canal se pusieron una feria así como 10 y 8 era para comprar por cuestiones del 18 y yo me compré dos pibes me compré dos primeños así como que guau los chiquillos me estaban molestando pero es para mi familia ustedes saben que se viene un 18 muy largo entonces hay que abastecerse mira dice el tío te dice también quedó listo para la fiesta de hecho voy a echar al agua el tío porque el tío se compró como 3 chicha y como dos pibes una cuestión así diga que no tío no sé que el tío te dice es terrible terrible borracho a defiéndose tío defiéndose a ver tío cuánto compró cuánto compró cuéntanos qué lindo el fondo quiero ese fondo para mi stream ay sí oye para la gente que no nos había visto tenemos un estudio y por supuesto agradecerle a todos los chiquillos que hicieron posible yo vi por varias semanas preocupándose de cómo hacer este estudio y cada cosa que estaba puesta en su lugar tiene un porqué lo pensaron muy iniciosamente los chiquillos así que gracias a todos por supuesto mira el tío tres chichas y dos pipeños pero si eso dije compraste tres chichas y dos pipeños no me tiras de la verdad tío te compraste el doble de todo lo que dijiste marcelo como estáis me encanta les que maravilloso muchas gracias la fonda de code oye hoy día en la oficina para los mis compañeros que no hay no subió el tercer piso puse decoración 18 ya porque hoy día el canal te juro el canal hoy día en nada de relé indicios tanto curado a hola handys vía ser en tic toc como está ahí ángelo ramírez se ha unido también por tic toc cómo está mi gente ticto vamos a estar leyendo en un ratito más una nueva placa de youtube yo también me voy a fabricar la mía para mi canal es hoy hagamos nuestras propias placas de youtube gente que la rosy no los engañe estaba usando los lentes de que se trasnocho la noche anterior no oye anoche si me quedé hasta tarde viendo una serie coreana en netflix y después me fue a dormir pero no hice nada más que eso gente no hice nada más que eso no hay burbuja ni bellota yo creo que podríamos hacer una campaña de que el colli sea la burbuja y no sé quién podría ser bellota el gui no ya listo yo soy bombón listo se nos viene el 18 ya que nosotros el día de hoy estábamos así como que entramos al canal de tatis como todo el lado en 18 quiero preguntarles quieren que hagamos una fondo aquí en el estudio porque yo digo que sí en su terremoto no esas cosas no pero sí podría ser podría ser me gusta no rosita tiene un aire a frank crobetto quiere frank crobetto oh verdad la frank crobetto yo soy como quien es frank me estoy preguntando así como que la chica que ganó el oro en los juegos olímpicos un saludo para la fran no sé si tengo un aire yo tengo un aire a muchas personas la verdad siempre me dicen lo mismo rosita como guasita sabes que yo les prometí hacer un vestido guasa pero con el mira estamos a los cuatro y ya nos quedan diez días terrible ehm a ver es mira hany dice que voy a que yo siempre veo su canal en el extai veo rarn y medio meses cuando ahora nos dan lo daban e mira islander corp dice yo creo que tú serías mojojo porque bombón es blan mi amigo al menos rasita mi amigo el que me dijo color humilde bueno amigo igual puedo hacer un tratamiento blanqueador como los coreanos oye pero me recagó mira si se tratase de color de piel yo así no hubiese podido hacer muchos cosplay es verdad eso hice personajes rubios terrible ya dejen de reírse el chat ordinarios rosy clementina Rupertina color nutland ya que sos pesado la rosita se quedó sin rights en un comentario ya gente perdón todavía está el modo lento tío te sé pregunta si está el modo lento color si baila llueve marcelo 34 tiktok se ha unido eso eso me gusta me gusta ya oye vamos entonces a comenzar el día de hoy tenemos varias dinámicas tenemos noticias tenemos varias cositas y por supuesto jueguitos y jueguitos del día de hoy lo vamos a hacer sí o sí porque yo estoy dispuesta a jugar hoy día así como que los lentes no son por nada hoy día vamos a jugar roblox dress to impress reaccionando a los vestuarios básicamente ustedes me van a ayudar a a catalogar a la gente mira bombón más gasparín es igual rocío pero porque pero porque se nos cayó la rocío que como no pero en serio ya oye en roblox pero es que mira para hacerle un contexto hace más de un mes la tía tc viene diciéndonos jueguen roblox jueguen roblox jueguen roblox esto esto está de moda tiktok ok vamos a hacerlo así que vamos a jugar el día de hoy roblox vamos a poner en práctica todos mis conocimientos de diseño de vestuario vamos a ver qué tal nos va si nos va mal me retiro ya no hago más cropita en palesi rosita fueron bombón sería como una flor rosita ejo barceló sí ya vamos entonces con las noticias gente porque ay el día martes chat yo sé que el día martes el lunes ay dios mío ya no perdí o sea ¿qué día es hoy? oye el día lunes fuimos a la van premier de dan dan hicimos un irl y los que no estuvieron se han baneado no pero en serio estuvimos ahí hicimos un irl desde allá varios nos vieron en el chat me tiré el sendo garabato que no me di cuenta y después me di cuenta y bueno la cosa es que si usted quiere ir a verlo después está en nuestro canal de Twitch eh sí 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 lo mira vamos a verlo antes de la película pero quiero que aquí tenemos tenemos un poquito de lo que fue el irl aquí estaba yo vendiéndola como que estaba tratando de hacer mira estábamos haciendo noticias estábamos trabajando eh mira ahí está el viejito esto fue a trabajar aquí mira mira yo vendiéndola yo vendiéndola después eh mira vendiéndola más acá mira ahí te miran spoiler 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 mira como entrevisto yo estoy así como eh eh oye por si acaso esta nota que fuimos a hacer el día lunes va a salir el día de mañana en código gui eso es eso se filtró un poco de película preguntan no tengo idea pero estuvo buena les digo al tiempo estuvo buena buena yo no hay el saloso no juez gracias oye por supuesto gracias a cinépolis por invitarnos aquí tuvimos algunos chiquillos que aceptaron una entrevista porque si bien es tímida la gente mi amigo aquí tenía poquita hambre no oye pero es que igual ahí están las otras cabritas es que hay veces y voy a ser súper sincera hay veces que algunas van premier no te dan comida entonces yo creo que el chico dijo yo me aseguro aquí y voy por la mía la última en la que fui no no te dan comida te ríos me dan comida aquí bueno ahí estuvimos aquí estaba mira 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 retrocedí un poco a ver si se ve miren miren lo que está haciendo el tío te sé miren miren cómo me molesta y ahí va encima y el guía le dice sí sí dale mira cómo me molesta no oye el tío desde aquí puro puro molestándome esta cosa a ver por acá ahí estaba yo así cagan la risa hola hola ríete un poquito ríete un poco dice la gente aquí ahí está bueno mira ahí empezó de nuevo el tío el tío se aburre parece se nos aburre un poquito el tío pues pero la chica por abajo ahí está mira jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja Y pasaron muchas cosas Ahí, creo que en este momento Fue cuando me pegué el sendo garabato Que después me retaron Y así como, oh, perdón Mira, las cabritas me estaban convidando Mira, mira Espérate, mira No, tío, te sé ¿Dónde está? Hágase cargo Estaban buenas las palomitas, eso sí Eso sí Oye, denle agua a la chica Dice el Gonzalo Oh, no El clima es de esto Y ahí está el Guille Oye, después entramos en la sala Sí, espérate Después, ¿qué más pasó? Ya, vamos a adelantar hasta que Entremos a la sala Ahí está el Dieguito Poniéndole talento Ahí, no sé Me estaba enfocando comiendo Ya estaba ahí en un rinconcito Ya estaba la gente ahí sentadita Faltaba que entrara gente Nosotros no nos sentamos en la segunda línea Ahí está la barba Ahí En la segunda fila Porque ya no había puesto arriba Y queríamos estar todos juntos como hermanos Conocimos al Pololo Conocimos al Pololo Es verdad Pareció mi Pololo Es verdad Mira, me está le corriendo No sé qué Ahí viene el Koyi Ven entrando el Koyi con dos palomitas Mírenlo, mírenlo Yo solo como Mira, ahí la chica Está sentada Ahí está el Koyi ¡Vejo, el Koyi! ¡Allá van los chiquillos! Oye Ojo Los que andaban alumbrando el cine Con el meo foco Son los chiquillos Así que discúlpenlo a ellos Fueron a grabar a la FIFA Eso hace muy bien en la vida Mostrar a la FIFA Ahí estamos mostrando a la FIFA Ahí está la FIFA No es linda ¿Se desenfoca la película y se enfoca? No, no se enfoca Ya, oye Ya, bueno Esto fue lo que vivimos Después nos fuimos Así Ahí finalizamos Ahí está mi pololo Apareció mi pololo Y toda la cuestión En fin Ya, ahí está Por si acaso En nuestro Twitch Si usted quiere verlo completo Puede ir Se vienen más Oye Ya Y esto fue lo que fuimos a ver Aquí está el trailer Oye Este ¿Sabes qué? Bueno Como sabemos Esta película Son los tres primeros capítulos De este anime Y yo no sabía nada Linda Onda Yo sabía que Que era Dandadans Si un anime Y toda la cosa De lo que se trataba Pero de ver así como El manga Leer algo más allá de eso No Por ende fue así como Sorprendanme Y realmente me sorprendieron Porque se podría decir que Es muy buena Yo la encontré Muy buena La serie La encontré Pero Fabulosa En serio Se la recomiendo totalmente Denle una oportunidad Denle una oportunidad Las cosas raras Porque es una serie rara Pero muy buena Con decirte que al inicio Estábamos todos incómodos Es lo único que te voy a decir Al inicio de la serie Pasó un evento desafortunado Y estuvimos muy incómodos Estamos así Oh no Dios mío Nos echaron por desordenados Dijeron Sí La verdad es que sí Fuimos a puro comer palomitas Al cine No Porque realmente Esta es una buena película Por favor Si tiene la oportunidad De ir al cine Vaya a verla Y si no Espere al estreno Que va a salir prontito ¿Quién sale ahora el otro mes? El 3 de octubre Sale por Crunchyroll Bueno Ahí dice 4 Ah En Japón Pero 3 acá 3 acá En Crunchyroll Así que Gente Si no tienen la chance De poder ir Al cine Por favor Espera hasta octubre 3 de octubre Y Crunchyroll Ya Que dice Esperar que esté en Crunchyroll O en la buena página Guiño Ya Se me pusieron Ya Oye Vámonos entonces Con más noticias Ya pasamos esto De Dan Hoy agradecemos nuevamente A Cinépolis Por invitarnos A la van Muchas gracias No me invitaron A la de ayer De Vidal Dios Así que estoy muy sentida Pero no importa Vamos entonces Vamos entonces con otra noticia Tenemos Una noticia Que se supo ya Y la vamos a decir hoy día Pero Nosotros habíamos dicho Que íbamos a jugar este juego acá Creo que no lo jugamos No alcanzamos a jugarlo Porque es tan malo Que cerró los servidores En 11 días Hablamos de Concord Que estuvo 8 años en desarrollo Y cuando salió A los 11 días Se fue para la casa Gente Había cuánto Como 609 Como 609 gente Simultáneo Jugando Onda No Una cuestión Pero tragedia total Así No Terrible Ya a ver Recordemos que Concord Es un videojuego Desarrollado por Fireworks Studios Y estuvo 8 años en desarrollo Una apuesta Que buscaba Entrar relleno En el mercado En el mercado Que era totalmente Liderado por Overwatch Y que posteriormente Nos trajo obras Como Apex Legends Valorant O Rogue Company Claro Ay 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 Mira El título costó Más de 100 millones De dólares O sea Eso costó en producción ¿Cachai o no? 8 años Ocuparon 100 millones De dólares Y duró 11 días O sea Gente ¿Qué pasó? Decían De hecho Mira Ahí dice 609 jugadores En el Steam Fue el pic Que tenía esto Mira Mira Dice Cifras escandalosas Si lo comparamos Con otros juegos Del género Mira En este sitio Pudimos probar La obra de Sony A través de una beta Cerrada Meses antes Del lanzamiento Kongo no es Un mal juego Sus problemas No son de gameplay Ni de rendimiento Como fue en su tiempo Cyberpunk 2077 Pero si Es una obra plana Sin un valor Agregado Ni algo En especial Que nos haga Querer seguir jugándolo Así que Básicamente No No le fue bien No le fue bien A la cuestión Según IN y IGN Concord Vendió Solo 25.000 Copias En total Onda Contando Las cifras Las cifras De Play y PC Onda El juego Costaba 40 dólares Si Si Eso si 40 dólares Al mercado Ojo Que las unidades físicas Que lograron salir Se están vendiendo A precios Muy caros A modo colección Claro Si po Los que lo Lo compraron En físico Lo están vendiendo Como a 200.000 pesos Más o menos Alrededor Entonces claro Si lo compraste Y ahora el juego Ya termina Muriendo Básicamente Tienes algo Muy valioso En tus manos Una vasofia Pero muy valiosa Que una adicta Está muy raro Ya Que me dicen Amigas Si tienes 3 Dímelos Y ocupas 2 Dímelos ¿Cuántos Dímelos Te quedan? ¿Qué? Eso Lo entiendo Estoy tratando De trollearme Pero no voy a caer Amigo No voy a caer No lo haré Muy bien Muy bien Ya Oye Entonces Por esta triste noticia Yo creo que GonCore realmente Fracasó Porque no lo jugamos Acá ¿Te imaginas ahí? Igual sí Igual sí ¿Cómo que solo 25.000 de copias Es demasiado poco Para la cantidad de historia De inversión que tiene el juego? Claro No fue del agrado De las personas Del juego Yo lo jugué Y fue totalmente Como lo que Decían acá Estar como en Apex Legends Overwatch Valorant Era lo mismo Lo mismo Pero no habían Claro Y eso son gratis ¿Cachá? Entonces Que te estén cobrando 40 dólares Por un juego Que es igual al resto Y me decían Como que no No Mira La Soleil dice Que no es tan famoso Concord Para salir antecau Tienes toda la razón querida Tuvo casi a salir Pero no No oye La cooperativa La cuestión Terrible Terrible Ya Oye Entonces pasamos esto De De Nos vamos con otra Sorpresa Aquí Ah Noticias Eh Esto Shingeki no Kyojin Sorprende y anuncia Un nuevo proyecto Gente Bueno Si usted creía Que Shingeki no Kyojin Había terminado No No Ah Eh Atacón Titan Vuelve parece Está confirmado Tendrá un nuevo proyecto El cual será anunciado Con todas sus luces El próximo lunes 9 de septiembre Aún no hay detalles Que podrá hacer ¿Qué piensan ustedes Que podría hacer? Porque si anuncian Un nuevo proyecto Atacón Titan ¿Qué piensan que podría hacer? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Oh quiero estornudar No lo puedo Ya Pero Eh Entonces Ya Listo Oh me costó Perdón Ah Yo estoy esperando Que A que animen El preludio Mira Eso puede ser Nunca vi ese anime Amigo chico Nelson Te mandamos a verlo Partiste a verlo Partiste Entonces A ver ¿Qué dice? Ya Ya Hay una peli anunciada Es una nueva película No Si hay una peli anunciada Si 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 Un nova quizás Podría ser Un spin off Merch Un juego Van a decir No se Alguna cuestión así como Muy random Muy Claro Una exposición de arte Una cosa así Encuestas de popularidad Y esa es la cuestión Nada No te imaginas Una O live action No Sería mucho No sé No igual estaría Es que no sé ¿Qué les gustaría Que anunciaran Realmente De chingeki Así como ¿Qué les gustaría Que anunciaran? Porque Aquí Estoy leyendo Spin off Una temporada nueva Dice por ahí Otro live action ¿Cómo que otro? Hay uno Del chingeki Esos son japoneses Podrían ser Otro Está con Titan 2 100 años después Claro Nueva temporada O temporada nueva ¿Verdad? Podría haber una temporada nueva Podría existir ¿Le irá bien? ¿Será como Boruto? Que todo fue un sueño De acá No sé Hagamos la dirección Nosotros Richiu Dice que me ama Besito Benja Le van a cambiar El final Dice Skyter Shot Dice Shingeki Igual sí Ya Ah Oye ¿Pero qué sonó? Sonó la vida Ah No se escuchó Lo escuché yo Oye Otra noticia Súper importante Que vimos el día De hoy Gente Tenemos Nueva película Hablando de Live action Hablando de Live action Tenemos Live action Pero de videojuegos Minecraft Gente Minecraft Sacó su nuevo teaser O sea Su nuevo teaser Su primer teaser Básicamente Donde nos muestra todo Yo estuve viendo Así Mueve la rápida Así que vamos a reaccionar Junto a ustedes Vamos a ver qué tal Ta la ta ta Opa 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 Chico Opa Jumy 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 Opa 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 C Empire vol Opa Jumy P ok oye, esa niña es la gronfa el otro día netflix sacó una serie de 6 capítulos de un asesinado no sé, era raro esa es la niñita de merlina, por si acaso, la niñita rubia tío te dice hagas una encuesta, se te le gusta Jack Black será Steve? y exactamente exactamente se ve buen arma cuando vi esto pensé que era una parodia y se puede aquí el venja en tiktok dice que el tráiler de manca está bien feo está bien si tiene o sea trae básicamente lo único que salva y es jack black no me gusta la combinación de animación ese pelo de momoa es como recién levantado tengo mis dudas y yo también tengo mis dudas pero pensemos en esto está enfocado en un público totalmente infantil no piensan que para usted a 30 40 años y 30 para arriba no pero aún así le vamos a dar una oportunidad a me gusta me gusta darle oportunidad a las cosas así como vamos a probar hoy el tío tc acaba de hacer una encuesta de si les tenga la película de minecraft en twitch ya por si quieren ir a contestar la pueden hacer después van a sacar roblox live action y para los chicos rata dicen si emma mayers o algo así eso gracias 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 tres anuncios suscríbase me salió la publicidad se compró una paleta de vidas que lindo no hay una no me compro paletas que casi ni uso sombras de ojos que ni se me notan los los partidos para que voy a usar sombras para que voy a usar sombras y ni se me notan los párpados mira tengo esto aquí con demasiado caído no puedo está bien bonita que está bien bonita la niña se ve mejor el minecraft con shaders dicen aquí no palabra te regalo la sub la dice la jil y el otro mes te regala la sub la rosita se echa para abajo si se ve que anda bien barbie ya no me un barbie amigos ustedes ya saben aquí ando hoy día un día miércoles miércoles de rosa si usted no está vestido de rosa o sea hello se tienen que ir de acá si no ha visto chicas pesadas tiene que ir a verla para entender la referencia mira la rosita tiene que hacerse un lifting voy a tener que estirarme todo esto hoy a todo esto quiero hacerme un cambio de look de pelo pero no de colores fantasías es algo diferente tienen algún dato de que sean buenos oye que el bing que está regalando quién está preguntando quién está regalando sus tú estás regalando vinca tú puedes regalar tú tienes dinero vinca la rosita se le perdió el sol si de hecho los focos que están acá me dejan ciego mi vaso rosa no sirve si sirve sirve ajá se ve muy radial ochenta rosita jajaja la barro nadie hay pobreza en nuestros corazones le dice la jeje oye rocío pelo como que pelona jajaja si estoy de burdeo cuenta porque el burdeo es burdeo si se puede volver rosa con un poco de blanco ya te acepto oh ganó el no vais ganó el no vais o sea a la gente no le gusta no le tinca mucho a la película pero yo les digo no una oportunidad así yo creo que va a ser un estilo así como como muy raro como yumanji la última la última yumanji donde saliera la roca que terrible mala si es una cosa así como estando en un mundo normal así en real ta 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 se meten en un portón y aparecen en Minecraft una cuestión así va a ser el vinca dice le regalo suscripción al primero que me dice cuando termina la primera temporada de Jujutsu Kaisen en ETC oh ganaron la Soleil ha chutó el toque listo Soleil se gana oye mañana a todo esto mañana final de la primera temporada de Jujutsu los niños no tienen dinero los niños no tienen dinero por gente ya oye vamos a jugar ya o no o hay más noticias por hoy que ha pasado estos días oye esperemos que que vinca pague porque tiene que pagar ya ofreció algo oye que más ha pasado estos días aparte así como de no sé no sé vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a leer noticias miren me salió oye Arturo Vidal está vendiendo sus caballos si alguien le tinca dice el ejemplar más caro fue vendido en 47 millones cuánto recaudó Arturo Vidal por el remate de sus 17 caballos no no noticias que me salió y no lo había visto el city dream ya se encuentra en Chile gente los fans fueron a buscarlos al aeropuerto te apuesto que la fefa fue corriendo si no no si no no oye mañana gente a los que hay pobres como yo vamos a ir a ver nct dream los sueñitos como dicen los cabros nosotros vamos a ir con el tío ¡Saisa! ¡Sais la Navi! gracias venga has cumplido has cumplido con tu tu deber oye sí al final del programa el guillén dijo que se rajaba con otra oye oye no hemos visto el trailer de joker 2 no me sale aquí deberíamos revisarlo sí y eso pues porque espérate lego prepara película biográfica de Pharrell Williams ya estamos con cuestiones raras ya empezamos con cosas raras eh oye pero esta cuestión de los que hay pobres mañana tenemos nct sueñitos así que para que vayamos mi emblema me cambió dice la suelei lejo tiene una sakurita eso 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 ya vamos entonces gente eh con el jueguito ya ya vamos con el jueguito que me esta hablando que no estando subicado para hablarme ah la ñaña perdón ñaña te quiero mucho ya vestirse para impresionar ya gente eh bueno roblox se lo presento roblox gente gente roblox bueno en fin acá esto es básicamente una pasarela la oye pero estos todavía siguen ahí esto y que están haciendo tema meme meme ah la realidad aquí cambia va a aceptar rezagado alto si es una realidad bajo alto no la vamos a ver ahí que es esto what oye esperemos entonces a que nuestras aquí participantes porque yo yo no participé en esta ronda y no sé cuál es meme meme sirena pero no entiendo tu meme toma una estrella estúpida no no sé no sé si estoy votando pero están en en modo y por último pero no menos importante ya oye básicamente esto es un desfile de moda y la gente aquí te da un concepto que sale arribita aquí en este momento sale meme arriba y te dan cinco minutos para vestir a tu personaje y de ahí eh tú vas a pasas a la siguiente parte para la evaluación ya que están los ganados jajaja pero mira el primer lugar pero mira ese primer lugar es divino ya aquí estoy yo entonces o no si esta soy yo me llamo rossi 472 mira ahí está el primer lugar felicidades felicidades mira ahí la sirena que se oye por si acaso aquí la gente puede empezar a meterle dinero entonces ahí como que empieza a avanzar más pero como yo somos pobres ehm aquí somos pobres no no le hacemos esas cosas y allá como que no sé es como una parte me ha bugueado que es como un juego así como para saltar vamos a ver porque se supone que te dejan que en esta sala de espera por un minuto ok arriba sale la cuenta regresiva te están viendo y de ahí apenas termina esa cuenta regresiva te mandan a la sala para que empieces a vestir a la cuestión eh 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 ya oye vamos a tirarnos para allá entonces como que uh uh oh me caí me caí para allá hola hola ¿cómo estás? no tienes cara como yo oh mira allá va el 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 calamaro subamos subamos ya tendrás 325 minutos para ¿qué? para vestir oh mira es divino es un hombre hola ya aquí estoy ay oye ¿qué pasó? espérate he a bimetal ¿qué? bimetal ¿qué significa eso? en la temática de hoy ¿qué es eso? ¿cómo tengo que vestirme? no cacho tema heavy metal claro heavy metal ah bimetal pero soy una mujer ¿cómo me he visto de metalera? ¿qué tipo de ropa usamos para ser metalera? ¿cómo son los metaleros? su chaqueta de cuero y cosas así ¿verdad? aquí tenemos pantalones unos jeans vamos a ponernos unos jeans ¿ocupan pitillos o no? no sé mira está el traje de sakura pero cuesta cuesta dinero a ver acá ¿qué es esto? no, no me gusta eso vamos a quitarlo vamos a buscar unos pantalones de cuero vamos a buscar unos pantalones de cuero mucho mucho cuero se va a buscar así como cosas de cuero cortes medio góticos y las cosas aunque igual ese corset está opulento ya y ahí le copiamos no, no quiero eso ¿sabes qué le ponemos? le ponemos un corset como la niña de ahí pero negro con algo es que no quiero copiarle no, no quiero copiarle ¡ay! me quedan pocos no quiero, no quiero no quiero no quiero mirá allá espérate en mi chat ¿qué hago? no voy para allá a buscar más ropa a ver ahí ¡ay! sí sé que me queda poco esto, esto, esto no voy a poner este pero en negro así como ya que te acuerdo ya ya necesito una red así como panty falta corpa alguna cuestión a ver acá hay gorro y esas cosas no, no voy a decir esos bototos sí ¿no? eso sí así como bien bien me falta su faldita o su chocito ahí hay falditas vamos con las falditas nos ponemos no sé a ver esa esa mini así como bien da sí, sí nena te ves hermosa no tienes cara pero no importa vamos entonces oye ¿dónde conseguiste esas cosas? yo también quiero esas cosas estúpidas a ver qué hay acá no, no me sirve nada de esto ¡ay! me queda tan poco tiempo vamos a cambiar el tono de piel a todo esto ¿eh? espérate ¡ah! ¡eh! 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 tengo que sacar este y aquí está ahí su, su, su mea morena eso, listo chao, vamos a entonces a peinarla y ponerle cara de ahí le ponemos accesorios si es que alcanzamos le vamos a poner le vamos a poner ¿qué pelo? ¿qué pelo? ¿qué pelo? ¿qué pelo podría ser? una... un... un... metalero pelo 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 no sé qué ponemos esa es la mitad jajajaja no, qué terrible eh... ¿qué se le ocurre? largo liso ok, largo liso largo liso ¿dónde estaba el largo liso? ¿ese? aunque no, no están pero igual... ¿negro? así muy dark ok ya le vamos ahí no me ha hallado vamos con... su... ¡makeup! la va a poner... mira, eso hoy hoy se ve en darks nada le voy a poner primero no es yo listo ya vamos a buscar accesorios porque tenemos que... vestir a la cabra o sea hay que ponerle todo mmm... ah mira, cinturones eso póngase póngase eh... esos que son no sé son sores son... están aquí los accesorios como de aro y esas cosas a ver no, ese no vamos a ver vamos a ver ese collar de puntas eso me gusta ajá hermosa se ve terle gótica no parece heavy metal no importa ya no importa hice una kuromi una kuromi una kuromi guantes 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 ya no alcancé en fin ya se acabó el tiempo cinturón con púas muñequita ya esa es la primera que nota le ponemos ya no sé eh... es como ya le voy a poner un 4 le voy a poner un 4 le voy a poner un 4 se parece a la Dani oye sí saludo para la Dani ya esta niña tenemos que evaluar al resto ok un 0 me dice el Roberto recordemos que la temática es heavy metal yaa este sí tiene bigote le puso talento mira oi sabes que eso me olvidó las poses ah no pero aquí puedo hacerle poses cuando venga el mío ¿cuándo viene el mío? Mila me faltó su... oye está bueno esa chaqueta pero no sé no te veo muy metal en amiga te voy a poner un 4 no sé ah... perdón no sé qué estilo es o sea pero esto es como un... que es popera o no sé te veo una estrella de... no sé es Jungkook te va por un 2 pero miralo ya toman 3 3 por esa pose papu te doy un 3 Hyunjin2 oye pero el esfuerzo aquí naaa pum chao una estrella sí hola juanisimo es que te juro no es la verdad a ver ujuuu amiga no te equivocaste pero... jajaja la pose ay me encanta a ver a ver y el que otro tengo aquí postura 29 cual es la 29 sirena esta le pegó yo aquí le voy a dar un 5 porque de verdad le puso talento eh le puso... sí marian violeta esta buena pero no tiene nada de metalera yo le pongo un 4 no esta la polera con... con los grupitos y toda la cuestión ahí estoy yo eso ahí voy yo gente poses jajaja 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 a ver vamos a ver vayense la creyta nooo indecente y quien me esta llamando un numero desconocido y donde queño octava octava ocho del nueve piola ok son unos putos ahora los voy a evaluar como las pelotas a todos los giles que me dejaron en el octavo lugar ah? mi tercer lugar po como le voy a poner mas color si la cuestión era metalera ni que los metaleros fueran oye donde dije mi celu acá un saludo para mi gente de tiktok que no los tenia abierto aqui estamos ayyyy no le ponen ganas o que? no se amigo no se no se amigo nelson fotografías eh funen el juego dice el tio tc hola walter como estamos? vamos ya oye ven aqui ten 4 segundos y volvemos a otra ronda gente estaba arreglado dice se que antes estaba jugando y eramos como 5 personas y siempre ganaban las 3 primeras y era una mierda de buffy te lo juro y yo si ya tudor previo que? que es tudor? por favor búsqueme que tudor ah? vamos a desvestirnos por mientras pero tu tiene que ser como esta Bridgetton una cosa ahhh pero mira aqui tenemos pero pero vale 6 mil po guacho no tengo que inventar algo eh a ver aca ese ese de ahi vale 700 como voy a vestirme asi si yo no le meto plata a estas cuestiones voy a terminar metiéndole plata gracias gracias Yanina por donar en tiktok oye ese vestido esta hermoso pero es que no no mira esos mil esos cuestan mil esos mil todo cuesta mucho dinero yo no tengo dinero gente que voy a hacer? bárbara que hago? bárbara te invoco ayúdame no se la faldita jajaja que hago? es como realeza bárbara te cargo si te escucho amiga ya que le pongo? que todo esta caro po amiga un corset ya vamos a buscar un corset donde estan los corsets? aqui estan los corsets ahi esta ese listo esta en que tono? asi como como celestito con con blanco uy no se cuantos colores esta postre mas pasteloso si pero vamos a ir con el ahi una cosa mas será como por ahi? si la falda no que le ponemos? que le ponemos? que le ponemos? que le ponemos? que le ponemos para abajo amiga? que le ponemos? esta estas hay faldas largas? que? que? pues valen dinero Vamos a hablar de la... Oh, Dios mío, todito La... Ya, vamos a ver por mientras Chao ¿Con qué color? Un celestito Ya, vamos con pelo por mientras Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué terrible Eh... Vamos a cerrar esto Su pelito Una cosa así, no Eh... ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? No puedo, estoy ocupada Ese Ya, en... ¿Cómo se usa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahí, perfecto Vamos por la cara Vamos por la cara Ay, Dios mío E No, demasiado ¿Ese? Listo Los zapatos Vamos por los zapatos ¿Dónde hay zapatos? Y aquí no hay zapatos Acá hay zapatos Nada que ver No, así de ni mismo De acá Ese como de ahí Eso Igual está piola Vamos a ponerle Manguitas O sea, los... Esos de acá, ¿no? Esos globitos Vamos a poner el celestito Y ahí está ¿Qué más? Estoy tratando de buscar Una falda Larga Como esa Repojo, ¿ah? Porque encontré Una delante Falta larga Pero era como ¿Cómo decir? Tuvo ¿Dónde hay de eso? Mira, ¿dónde está esa cosa? Mega No veo nada Hay faldas Pero son Una que es Antes que se me acabe el tiempo Vamos por una corona ¿Dónde hay corona? Aquí hay corona Córrete, estúpida A ver ¿Dónde hay corona? Oh, eso Pero un celestito Ahí Eh... Oh Perdi Panties Sí, me faltaban las panties Eso ¿Qué es eso? ¿Qué feo? No Un nueve No Un uno Sí, todos empezamos humilde Dicen aquí en TikTok Sí Tengo que ir agarrando la plata Esta es una estrella en ascenso Dice ahí Claro, porque le pone dinero Estúpida Ya le van a poner Toma, cuatro estrellas Poco humilde ¿Ah? Poco humilde Le pone dinero Me gusta como caminan ¿Cuándo vengo yo? Mira que hermoso Se la tonto Desde el ensinado Mira Como que Todo muy bien Pero los lentes Amiga Como que nada que ver Con la época ¿O qué? Por estúpida Te voy a poner un tres Sirena Es como No sé Es como que le faltó la ropa Pero aún así Toma, un tres Le pusiste en peña ¿Ah? Y por los tonos pastel ¿Ah? Por eso te dejo un tres Vamos con el siguiente Ahí estoy yo Aquí vengo yo Mírenme Divina Qué hermosa Ay, puta Mis poses Ah, qué es esto Mira Está hermoso Pero el peinado No hay que ver Toma No, amigo Sí Me recuerda Como a Lana de Rey Ya ganadora Ya la estúpida Ya llegó La popular del curso Y me decima Baila Por estúpida Te doy un dos Todo porque tiene plata, amigo Se pudo comprar Esa tu ando Y yo no Y por último Oye Yo creo que María No sé quién era Está recién comenzando a jugar Entonces no entendió O quizás su idioma Era diferente al de nosotros No habla de inglés A lo mejor Vamos a ver en qué lugar quedó Gente, TikTok Sí Acepto Soy una estrella en ascenso Quedé en sexto lugar Subí Agradecida Agradecida Ya Ya no estoy tan enojada Ahora lo que sigue es Hacer que Nuestro personaje Siga subiendo Sí, sí, sí Segunda muerte ¿Quién se murió? Aquí no hay muerte, gente En este capítulo No hay muertes Oye, aquí está Etesin Saludándolos Cualquier cosa Me piden que les cambie el color Para la hora se logra un cuarto puesto Y así subiendo de dos en dos Vamos así Vamos así Terrible esto Terrible Ya 325 segundos Me encanta que tenga 325 segundos 2014 ¿Cómo era el vibe 2014? 2014 ¿Qué es esto? Encuentra tu voz 2014 ¿Yo en 2014? ¿Qué estaba haciendo? Estaba estudiando en la universidad Un polerón de perry En los del Tintorrinco ¡Oh! ¡Wey! ¿Dónde hay polerón de perry? ¡Oh! Oye, espérate A ver, entonces Lo que podemos hacer acá Sin la época del 2014 ¿Qué se le ocurre? Con zapatillas blancas Que se le ocurre por ahí ¿Qué se? ¿Se puede sacar de acá? Su animal print ¿Pero dónde sacamos su animal print? Sí Me acuerdo Vamos a ver aquí A ver Jins Pitillos Pitillos Patrones Pero no esa Espérame Dejame ver Si hay para el otro lado Deberían ser para el otro lado Oye Hay patrones acá Hay gran barro No Son puras horizontales No hay nada vertical Igual Igual su print Ah, este Este Listo Esto es muy 2014 Listo Deboro Deboro Con este Ah, deboro Ahora Ahora su polerita ¿De qué? Una ¿Cómo podría ser? Una polerita Oh, ese polerot Está abulento Mira la estupia Me coca la idea Eh, ¿qué es esto? Esto es guasca, ¿no? Ay, ¿qué hice? No, eso no No, no hay que ir Ah, no hay Pero con Un patrón de qué De nada Paleta ¿Qué le puedo poner? Es que acá hay un Pollerón ancho Como la niña Que está ahí Pero sería muy copiona Negro Ahí ¿Qué más? Sus zapatillas Sí, voy a achar Accesor Y cosas así Dejame usar Sus zapatillas ¿Dónde hay zapatillas aquí? Estas son de hombre No puedo usarlas de hombre Solo para No sé Sus zapatillas Acá Pero acá hay unas zapatillas Que no son hombres Pero por lo menos Tenemos zapatillas Blanca Blanca Vamos a peinarnos Por mientras Vamos a peinarnos Vamos a peinarnos ¿Qué peinado le decimos? E A ver ¿Qué peinado le ponemos? Ese Le ponemos Ah, esta Esa Que tiene una trenza Larga para atrás Mira Pero yo quiero La cara Así Listo Vamos a ponerle accesorios Antes de que se me acabe el tiempo El pelo no me gustó Accesorios Un osito Ya Le pusimos Un osito ¿Qué más? Sujarito No, siento que esta Estamos fallando Gente El peinado no me gusta La vamos a cambiar Le voy a poner No, ese no A ver Ese podría ser Ahí Horrible Pero no importa Hola amiga ¿Quieres ser mi amiga? Ya Vamos a ver ¿Qué tal? Me faltó Este de Starbucks Toma Tres 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 Amiga Ahí voy yo Mira Mis uñas Son perrísimas Oh Mi pose Mi pose Espérate Eso Esa Y me voy Así Eso podría ser Cualquier época No, 2014 Si Le vamos a dar Dos Uno Aquí el chat Está diciendo Eso Uy Esas panties ¿Dónde están? Amiga Toma Toma Un tres ¿Cuál es esa postura? Yo quiero saber ¿Qué no es lo que tiene una estrella? Ah, son las mías Ah, toma No, muy fome tu ropa ¿Qué más? ¿Qué más? B09 Tata Uno No me convence Ya Este Ya 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 Perdón Pero que tiene todo 2014 A lo mejor buscó colores del 2014 y solo hizo eso Personaje de Yoyo Y te dejo con una estrella Por lo Ahí está Ceter lesana Y con las meas uñas, man Las uñas no empezaron En 2014 empezaron después Las uñas así de largas Así que no Terrible mal Y por último Agustina ¿Pero por qué ocupan esas uñas? Si las uñas largas Empezaron mucho después ¿Qué les pasa? No No Por estudias Todas ya Una estrella No devoras Amiga No devoras Ya Vamos a ver ¿Quién ganó? ¡Gané! ¡Soy en el tercer lugar! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Lo logramos! ¡MBESA! ¡ASI! ¡HHHH! ¡ÉLE! ¡Oye! Estoy muy orgullosa de mi Y eso es que no... No me convencía, eh No me convencía Bueno, No importa Estoy muy feliz A ver... mostrándole hagamos las cosas que podemos dejar así como está la 1 la 2 la 3 la 4 de 6 5 6 7 la 7 me gusta la 8 igual si la 9 la 10 esa me gusta 13 si estoy haciendo eso y esta 18 vamos gente nueva mira el camino así Ya, déjame desvestirme. Gente, el día de hoy nos toca y mi amiga se mueve así. ¿Pero cómo se le sacó? Ya, ahí. ¿Dónde hay un traje de baño aquí? Sosten y esas cosas. ¡Full party! Acá, ¿no? Aquí. Vamos a... Patrones. Vamos a buscar un patrón. Igual, mona, si te vienes para acá. Su patrón de... De florcita. Ya, ese. Ese me gusta. Y... Chones. Porque estamos en una pool party. ¡Pool party! ¿Puedo tener alitas? No, entiendo. Se ve feo. Pool party. Tendría que buscar como un pareo. Una faldita. Me gusta como... Amiga, camina así. Ahí, ahí. Por último, camina así. Había una falda por acá. ¿Dónde está la falda? Ah, no, chuta. Me equivoqué. Había una con un vuelito. Sí, estaba para el otro lado. No, me equivoqué. Vamos a pasar por eso. ¿Ese? ¡Eso! Devoramos gente hoy día. Vamos a poner una sandalia. Como esta podría ser o no. Sí, porque no sé. Esta. Espérate. Esa. Ah, pero ¿por qué son así? ¿Y esta de acá? A ver. Ya. Me gusta. Me gusta. Sí. De hecho, este color está bien. Sí. Vamos a ponernos accesorios. Los accesorios estaban por acá. No, pero acá estaba mejor. ¡Uy! Aquí. Ah, no. Aquí no había el interés. Pero no importa. Vamos a ponernos... Una cartera. No. Podría ser... Su refresquito. Así como que la cosa... Eh... No sé qué más, amigo. Vamos a ver. Debole, debole. Vamos a ir entonces con los lentes. Que estaban acá. Vamos a ponerlo... Puede ser... Esto. Sí. Ya, vamos a peinarlo. Vamos a ponerlo acá. A ver. ¿Qué le ponemos? Esa podría ser... Esta. Con... Rueda color. ¿Qué color le... Como ahí? Ya, está bonito. Listo. Vamos ahora a ponerle un make-up. Un make-up. Un make-up más... No sé. ¿Qué pasa? Como no se ve... Ya, le vamos a dejar de ser que se ve como más natural. No, no tan natural, pero se ve como más cute. Aquí las uñas. ¿Y esta quién es? No es lana. Se pitean a la lana. ¿Qué? Vamos a ponerle el mismo patrón a mis uñas. Tal. Listo. Tengo el patrón de uñas. ¿Qué más le ponemos? ¿Sabes qué? La quiero poner rubia. No he dejado ninguna rubia, amiga. Así como... No, este no era. Era el otro pelo. Me falta un sombrerito, ¿no? No, eso es demasiado. Ahí. Ya, listo. Y su sombrerito. Sombreros. Ahí hay sombreros. Este podría ser... No, voy a poner un rosado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la posición? Está... Está, aquí está. ¿Listo. ¿Se ganan o no se ganan? Ahí voy yo. ¡Ya! ¡Las poses, las poses! ¡Vamos con las poses! ¡Ah! Las nueve. Las siete. Las doce. ya ahora mi amiga aquí está bueno un 3 la buena 1 tengo que ganar yo amiga no te cuento amiga como todavía vaya a bañar así con esta cuestión en las piernas como te saca esos zapatos después y la de frozen yo iría hacia la playa si así iría yo o sea a piscina no a la playa de piscina por paris la por bar y no pero es que mira cómo voy a la pulparía así amigas dice más en el modelo aspirante y se va saltando y así me gusta pero como soy más la vida la toda les voy a dar una esa vara una pulparía en rusia decía claro parece como que era de nieve nuevo modelo mecina rubén gota y mecina rubén estamos aquí evaluando y obviamente vistiendo ganadores segundo lugar gt no dejo de subir soy una experta a mis profesores deben estar orgullosos de mí y ganó esa hoy quedamos quedamos finoli le pusimos talento gente ya alcanzamos al último porque son cinco minutos cada partida y todo ya vigente es la definitiva ganó la libre soy me encanta su nombre vamos a desvestirla al toque la que se pelota pero porque no camina todo esto tengo que sacar el amor no como camino que se me mueve así ahora se me mugió la moneda me pongo y eso que son ah y esto ah y esto ah ahí están los códigos ya oye gente vamos entonces con la última ronda y es popstar y2k los 2000 bárbara donde está ahí es que donde hay plateado aquí tendría que ser paleta plateada pero no hay plateado animal print ok vamos a sacarnos esto yo estoy siguiendo a mi gurú de la moda que me está hablando por la oreja ah qué no importa tú eres mi gurú yo estoy en moda pero tú eres mi gurú ya animal print entonces yo sé que lo vi por aquí aquí es plan spain pero no me gusta no sé sí sí podría ser pero tengo respuesta acá hay de colores pero no tendría que ser como un animal print café una cosa así o podría ser este este ese pero con qué color con negros porque en esa época como que no ay que hice espera patrón ahí sí eso después podríamos poner la cintita así negrita y todo negrito y todo muy bonito listo ya qué más unos pantalones así de esto de esto o una falda una falda yo creo vamos a buscar una falda no aquí no hay falda era en el otro lado siempre se me confunde eso a ver 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 no 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 me gusta qué puso qué pongo niña háblame dios esa esa es un cinturón esto podría ser no como algo así a ver nos quedan dos minutos demonios uno jim y un peto muestran los ombligos cierto ya nos vamos a poner este entonces listo sacamos este y el peto dónde está el peto podría ser no esa ahí queda mejor sí le vamos a cambiar el color espérate ¡ay! ¿qué hice? no este ¿qué color le pongo? y ahí vamos a mojarlo así me lleva un minuto chau ahí y los monguitos chau aritos vamos a poner eso chau no me importa no me importa nada ¡ay! no no gente voy a perder esto tú salete vamos a poner ese chau ahí listo y me faltan los zapatos los zapatos los zapatos ¡sale! y tú también eso ¿qué feo? ¿por qué son así? no eso ya chau ¡ah! ¡ah! ¿dónde están? mis zapatos eso 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 ya chau y el color ¡ah! no alcance ¡ah! no alcance ya ¡perdón! más encima soy la primera bueno me siento muy Shakira me siento muy Shakira soy Shakira ¿sabes cómo eran los de los 2000? cuando usaban falda y pantalones hola o vestidos con pantalones así ha sido horrible ha sido horrible ¿sí o no? ¡Geral! me van a dar códigos ¡yeee! gracias pero no siento que sea como no sé no es como de los 2000 ¿qué más? no 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 sé no no sé el lowfit me recuerda a Ashley de Resident Evil ¡ah! modelo aspirante mira como el mismo pelo que yo como se mueve Siguiente Clara Soto ¿se llama Clara Soto? yo quiero esa pose no tiene cara no tiene cara no tiene cara así eran los 2000 oye para la gente que no nacía en el 2000 ¿sabían que en esa época no había cara y tampoco usaban zapatos? y pelo eran pelones y lo último oye aquí yo creo que los cabros no alcanzaron a hacer nada peor que ellos ya gente se nos viene se nos viene el podio ¿qué pasará? vamos a bajar había muchos mejores que yo no perdí pero ¿cómo ganó esa que está en el suelo? que miserable no ¿dónde quedé yo? quinta baje bueno quedé en la mitad de 10 quedé quinta ah bueno gente es que no alcancé a cambiar los colores de los zapatos y ponerle accesorios y aros gigantes ya gente hermosa preciosa no lo logramos pero prometo oye yo quiero hacer una segunda parte no me importa si ustedes no quieren no me importa si ustedes no quieren yo la voy a hacer porque yo soy la que hace el programa ya oye querido chat los quiero mucho 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 disfruten este fin de semana porque no nos vemos hasta la otra semana y mañana para los que vayan al concierto de los MCD allá nos vemos si no nos vemos el lunes así que gente un besito grande para todos algún día seremos fashionistas y toda la cosa vamos a tener nuestro propio programa de moda los quiero mucho nos vemos muy pronto así que pásenlo bien gracias 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 ¡Gracias!